Y así tenemos el Fortnite muchísimo más colorido. Si querés ganar mil pavos, suscríbete, dale like al video, activá la campanita y comenta tu ID muchísimas veces en los comentarios porque así te lo voy a estar regalando. ¿Cómo hacer que Fortnite se vea más colorido? Es muy simple. Para esto lo que vamos a hacer es literalmente venir a los ajustes de Fortnite, ajustes nuevamente, e irnos a la parte de gráficos. En la parte de gráficos lo que vamos a hacer es buscar el modo daltonismo Tritanopia, que es el último, y lo vamos a poner en intensidad de daltonismo al 10. En este caso yo tengo unos filtros activos en el OBS así que voy a desactivarlos para que vean cómo se ve el juego. El juego se ve algo así, literalmente, pero con estos filtros que tengo en el OBS se ve así el juego. Si vos querés verlo como se ve con los filtros del OBS te voy a enseñar cómo hacerlo también. Así que cerramos, bueno, minimizamos el Fortnite y nos vamos a nuestro escritorio. Hacemos clic derecho y ponemos panel de control de NVIDIA. Ya sé, para las tarjetas Radeon no conozco, de verdad que no conozco cómo carajo hacer para las tarjetas Radeon o lo que fuera. Entonces vamos a tratar de imitar los filtros que yo tengo en el OBS, que es esto, saturación, casi un punto de saturación le subo. Así que vamos a buscar cómo podemos hacer para subir eso acá. Ajustar la configuración de color del escritorio. Y por acá pueden ver brillo, contraste y gama. Gama, si lo subimos, es una especie de brillo, particularmente, ¿no? Yo esto lo tengo bastante, bastante bajo. Pero bueno, vamos a subirle el brillo y el contraste. El contraste no sé si es necesario. O sea, el contraste como que ayuda, pero no sé si es que hace que se vea más colorido. Ustedes lo pueden ir viendo acá, ¿eh? Literalmente ustedes están viendo lo mismo que yo. Ah, no, perdón. Ahora sí. Literalmente ustedes están viendo lo mismo que yo. Así que, literal, ustedes juegan con esto y se van a fijar cómo pueden hacer que el Fortnite se vea mucho más colorido con estas configuraciones. Como pueden ver, así el gris se va haciendo más blanco, subiéndole la gama. Hay que tener cuidado también con esto. Te puede hacer mal a los ojos, hay que aclararlo. Pero así, con esto, estaríamos viendo el Fortnite súper colorido. Es casi como yo lo tenía antes si volviésemos a mis configuraciones predeterminadas de monitor. Que ahora parece una tristeza ver mi monitor así, ¿eh? La posta, después de haberlo visto así. Y yo activo esto. Van a ver que se ve casi igual que si vuelven atrás. Literalmente. Pará. Van a ver que se ve casi igual que si vuelven atrás. Posta. Entonces, ahí tienen las configuraciones. Espero que les haya servido. Suscríbansele, like, activen la campanita. Esas son las dos cosas que tienen que hacer para que se vea más colorido el Fortnite. Literalmente. Nos vemos. Chau. Chau.